Ídolos Producciones, el sonido clarito, presenta el primer concierto virtual de la voz de oro, Robert, Robert, Robert Bacheco y los imbatibles ídolos chancayanos. Muchas gracias. Buenas noches, Lima. Buenas noches, Perú. Llegó el día esperado por todos y cada uno de ustedes. Hoy, una fecha tan especial para el cantante de todos los tiempos. Algunas mujeres le dicen el matador, otras le dicen el cachirulo, otras le dicen mi caramelito hals, mi pollito bróster. Yo simplemente le digo mi caosita, Robert Bacheco. A lo largo de estos años, donde viene bregando con sus canciones, con su estilo, a nivel nacional e internacional, hemos sabido ganarnos el respeto y el reconocimiento de nuestro público, que son ustedes. Gracias de todo corazón, ya la voz de oro, Robert Bacheco. Voy a presentar a los imbatibles ídolos chancayanos. Qué alegría, me emociono. Al verlo, al chinito maravilloso, ejecutando las 36 cuerdas del arpa, al señor John Bacheco, el caballero de la percusión. Antes le decían caballo, pero ahora es el caballero, por favor. En el bajo electrónico, el maestro, Gerson Ronald Bacheco. En los timbales, el señor Carlos Alberto Ramírez, que está allá en la jaula. En la cual animación, nuestro amigo Alan Medrano. Un muchacho que día a día se va ganando el cariño. Se dice el dicho, se avanza lento, pero seguro. Lo importante es avanzar y no detenernos. A nuestras lindas bailarinas, ay Dios mío, mamachita, mamá. Mira, todo está durito. Por ahí me dicen amoroso, tócalo. Todo es natural. Por favor, muñequita, coquetita linda. Qué gusto verte, mami. Estás más guapa. Te hizo bien la pandemia. A nuestra chinita bonita. Qué alegría, mami. Bienvenidas. Juntos somos la familia. Inbatibles ídolos chancayanos. Para producciones musicales ídolos, nuestra manager. Gracias, señora Dina Gejaño, por confiar y apostar en esta hermosa familia musical. Los imbatibles ídolos chancayanos. Bienvenido, Robert. Bienvenido, matador. Tranquila, tranquila, Robert, por favor. A la chica. Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primeramente, quiero arrodillarme ante Dios para pedirle por tantos amigos, tantas familias, tantos hermanos, ver que se va. Debemos ser conscientes de la realidad, hermanos. Debemos protegernos nosotros mismos. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que en este momento están apoyando a los imbatibles ídolos chancayanos y a tu hermano Robert Pacheco. Vivir esta vida es muy triste, pero como dice, a la magia y a la fantasía de la música, nadie la detiene. Bienvenido, aquí estamos hermanos, esperamos que este concierto de aniversario sea bonito para toda la gente. De repente en esta tarde no podré saludar a todos, porque he visto que al último momento recién mandan los saludos, recién me llaman, pero hacemos todo lo posible y tenemos la lista de saludos con tiempo. Un abrazo cordial para toda la gente linda de todo el Perú, de todas las provincias, de todos los distritos, para las autoridades competentes y para todos mis amigos y amistades. Dios los bendiga. Muchas gracias, Robert Pacheco. Dios te bendiga. Dios bendiga a toda la gente buena que ya se van conectando. Por favor, solamente vamos a pedirles una cosita, compartan, compartan que queremos llegar a todos los pueblos más rincónditos de nuestro territorio patrio. ¡Ahora sí! ¡Namás y caballeros ya en el escenario! ¡Los imbatibles ídolos chancayanos! ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? Recordar es volver a vivir ¡Vamos Robert Pacheco! ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué me han venido? Sabiendo que estoy enfermo Sabiendo que estoy muy grande ¿Por qué me han venido a visitarme? ¡Ay! ¡Dile! ¿Cuánto hay para tomar? ¿Cuánto hay para brindar? Ahí no falta el amigo Ahí no sobra el amigo ¡Pura verdad! ¿Cuánto hay para tomar? ¿Cuánto hay para brindar? Ahí no falta el amigo Ahí no sobra el amigo ¡Vamos, vamos Robert Pacheco! Gracias a la gente linda de Huacán Milagros Tejada Gracias por ese cariño, baby En Italia, Milano Mano de Viz, Costilla Un abrazo para ti ¡Arriba los Pachinos! Todos los días me preguntan Amigos míos ¿Cuántas mujeres te habré tenido en mi camino? Un, dos, tres, dos, tres, 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 tres Los invito a contar las estrellas A ver si pueda me lo me da, no se siente bien Charapita, charapita, ¿por qué lloras tanto? ¡Ay, tira! Guanoquenia, guanoquenia, ¿por qué tú eres tanto? ¡Uy, tira! Llorará, sufrirá, cuando yo me vaya Llorará, sufrirá, cuando yo me ausente ¡Díjalo, díjalo, díjalo! Llorará, sufrirá, cuando yo me vaya Llorará, sufrirá, cuando yo me ausente ¡Vamos, Róbalos Pacheco! ¡Feliz aniversario! ¿Y dónde van las chicas? A ver, a ver ¡Gracias, Chiles! ¡Pascuela, Poma, Bañito! ¡Un abrazo! ¡Mare, cariño! ¡Para Diego Aguilar Santiago! ¡El que linda! ¡Roy! ¡Mi chacherita, mi caucita! ¡Olea! ¡U, ju, 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 pa! No me colgues por vencido ¡Ay, mamá, esta chiquilla! No me colgues por vencido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, esta chiquita! ¡A la plaquita, a la plaquita! Es por compasión y pena Que la lejo ni bella Es por compasión y pena Que la lejo ni bella ¡Llévala, llévala ya! ¡Eso sí! Cariño Para todos los pachinos Santa Cruzino, guacarino Porcapandinos, ayaranquinos Santos Dominganos ¡Oye, oye! ¡Viva Echeverría! ¡Arriba Pancho! Para Johnny Obregón, Rufino ¡Vamos, Saúl Zanabria! ¡Ay, ay, ay! No te creo ser el dueño Rey de todas las chiquillas ¡Oye, oye! ¡Escuchando! No te creo ser el dueño ¡Escucha, escucha, escucha! Rey de todas las chiquillas ¡Ay, ay, ay! ¡Provecho, provecho! Mira, esta es mi lista Casi a todas las chiquillas Mira, esta es mi lista Casi a todas las chiquillas ¡Aquí falta la muñequita! Que tú me prestas tu noche A la mía te prestaré Así como es mi pueblo Las noches se cambian ya Anoche tuve un sueño Que no quise despertar Coñaba que tú eras ceba Y que yo era tarbata ¡Vamos, boloso! ¿Cómo se baila? ¡Así! ¡Así la chiquilla de sabores! ¿Cómo se baila? ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Vueltecita, vueltecita, chicas! ¿Cómo se mueve? ¡Ay, qué rico a ti! Miras a Robert Miras a otro Como si todo se va a tapar Así gozando Así bailando ¡Qué buena noche vas a pasar! Miras a Robert Miras a otro Como si todo se va a tapar Así gozando Así bailando ¡Qué buena vida vas a pasar! ¡Qué buena vida que pasa, mi compadre! ¡Ultra! ¡La gente de la carita barranca! ¡Vamos, Shoggy! ¡Goloso! ¡Nuevo zapisco! ¡Para Roberto Guadirama! ¡Y la esposa Irene Valenzuela! Una, dos y tres Ya estoy a tu lado Cuatro y cinco veces ¡Ay! Ya estoy en tus brazos Una, dos y tres Ya estoy a tu lado Cuatro y cinco veces ¡Sí! Ya estoy en tus piernas ¡Oye! ¡Y todo y todo adentro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto me haces! ¡Cuánto cambiará Robert Pacheco! ¡Las mujeres luego la posan! ¡Con cariño! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Baila Robert! ¡Así! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Wilby! ¡Wilby! ¡Cuenta Robert Pacheco! ¡Vamos, doctor! ¡Ruggen! ¡Arturo Flores! ¡Esta zapateadita! ¡Opa! ¡Verdina Echeverría! ¡Por Pacheco Corazón! ¡Vamos, chinito maravilloso! ¡Eso sí! ¡Y aquí verás que es diaposo! ¡Para sus adorados padres! ¡La gente de Pacheco! ¡Una copita tú me brindaste! ¡Con qué cariño yo la tomé! ¡Esa copita tiene la culpa! ¡A lastimando mi corazón! ¡Sí! 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 ¡Una copita tú me brindaste! ¡Con qué cariño yo la tomé! ¡Esa copita tiene la culpa! ¡A lastimando mi corazón! ¡Para mis amigos en Barranca! ¡Para la señora Maña en Pativita! ¡Vamos, y aquí! ¡No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, lo que vamos a hacer ¡Fuertecita! ¡No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, lo que vamos a hacer ¡Sí! ¡Ruere! ¡Amoroso! ¡Cómo bailan las chicas, mira! ¡Solteritas! ¡La coquetita! ¡Mira la de ornillo! ¡Ah! ¡Vamos, bailando! ¡Con Robert! ¡Ah! ¡Pah! ¡Pah! ¡Abajito! ¡Abajito Robert! ¡Vamos a bailar Robert! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Apaqueadito! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Con Robert! ¡Con otro estado! ¡Con Robert! ¡Sí! ¡Con otro lado! ¡No tiene por qué llorar! ¡No tiene por qué sufrir! ¡La vida es así, lo que vamos a hacer! ¡Fuertecita! ¡No tiene por qué llorar! ¡No tiene por qué sufrir! ¡La vida es así, lo que vamos a hacer! ¡Celestino Loyola, Narciso! ¡Salud! ¡Pincho Zucca Santiago! ¡Oye! Tranquila, tranquila, coquetita ¡Para mis grandes amigos en Italia! ¡Para Caimé! ¡Para Caimé, Silvia, Pedrano! ¡Y la familia Gonzalo de Guaral! ¡Y los amigos de Guaral! ¡Y siempre la provincia de Guaral! ¡Oye! ¡Para Guadal y sus 38 comunidades! ¡Es especial para mi tierra linda, Ramira! ¡Eso sí! ¡No te recuerdo cómo olvidar a Robert Pacheco! ¡La gente de Ote! ¡Y a Ute! ¡Gente linda! ¡Qué huechinga! ¡Aguita de Chilcapuquio le dieron a Robert Pacheco! ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso sigue enamorado! ¡Oye, qué buena! ¡Sí, sí! ¡Sigue! ¿Quién te dijo que te pares? ¿Quién te dijo que te pares? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién te dijo que te pares? ¡Cómo! Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cadera Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cadera Pasito, para adelante Pasito, para atrás Pasito, adelante Pasito, para atrás Atención señor camarógrafo Ponchame a los quipales El señor Alberto Ramírez ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Cómo lo van los tiempos! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Recordar es volver a vivir Beto Ramírez solamente una No hay dos ¡Ja, ja, 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 ja! Por eso Robert Pachel ¡Cuánto lo extraña! ¡Ves que revire, Dios mío! ¡Y esto es! El rico y el sabor Con los únicos ¡Imbatibles, imbatibles, ídolos ¡Callemos! 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 ¡Juan Hugo Valencia! Quiero decirte adiós Para Peter Justo Olivares Gracias amigo por estar con nosotros ¡David Mendoza y Faltas! ¡Qué indelita! Señora Liguita de Caño Tranquila, por favor ¡Aquí estás! ¡Aquí está Robert Pacheco! ¡Canta! ¡Feliz aniversario Robert Pacheco! ¡Toma! Esta canción Para el Perú Y es un cantero de aniversario Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Mis ojos quieren llorar No puedo Ahora es cuando Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Mis ojos quieren llorar No puedo ¡Díselo, díselo! A veces de broma en broma yo olvido A veces de gui, gui, gui Yo pienso Qué fácil olvidaría tu nombre Qué fácil olvidaría tu beso ¡Vámonos! A veces de broma en broma yo olvido A veces de gui, gui, gui Yo pienso Qué fácil olvidaría tu nombre Qué fácil olvidaría tu beso ¡Opa! ¡Gracias! ¡Feliciano Cruz! ¡En Cancón! ¡Para Erika Santiago en Santa Cruz! ¡La gente chévere de Huacho! ¡Gracias Héctor Nazaro! ¡Para la gente de Ica! ¡Para Berta, Rosana, Laura y Mariona! ¡Con cariño! ¡Juan Gómez, Crisóstomo! ¡Y para la familia Gómez y París! ¡Con cariño! ¡La gente de Ica! ¡Ojita verde de la moca! ¡Un mito barro de cigarros! ¡Adivíname la suerte! ¡Esta cholita me quiere! ¡Esta negrita me quiere! ¡Cuántos recuerdos! ¡Ay Dios mío! Me dicen que andas hablando Que mi amor no te merece Yo como no digo nada Si tú me andas traicionando Si tú me andas engañando ¡Feliz aniversario Robert Pacheco! ¡Feliz aniversario Robert Pacheco! ¡Mi esposa! ¡Felicita! ¡Palomino! ¡Piallito! ¡Helado! ¡Donofrio! ¡Cerca de ti! ¡La gente de Ica! ¡Cuántos recuerdos amorosos! ¡Allá! ¡Maldición! ¡De haberte conocido! ¡Ay Dios mío! ¡Maldición! ¡De haberme enamorado! ¡Bruja! Tu mirada, tu cariño, nada que ver Ya no tiene un perdón de Dios ¡Upa! Tu mirada, tu cariño, nada que ver Ya no tiene un perdón de Dios ¡La vida es una sola Robert! Hoy por favor quita tranquila Porque hoy estamos... ¡Con cariño! ¡Hola! ¡Frey y Cuyuri! ¡Venga con tu mirada, muñequita! ¡Adelante hermano! ¡Papalita está con nosotros! ¡Y con Robert Pacheco! ¡Así! ¡Así! ¡Y todos! ¡Vámonos! ¡Ago las manos! ¡Arriba! 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 ¡Y las pambas! ¡Arriba! ¡Las pambas! ¡Arriba! ¡Las pambas! ¡Arriba! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Solamente que Robert Pacheco! ¡Ahora! Gaby es mi amor Bonita como una flor ¡Díselo, díselo! Gaby es mi amor ¡Escucha! Mi, mi, mi adoración La quiero con todo mi corazón La amo y ella me ama a mí ¡De vida, amor! Para la carnicería Julio César El emperador en el mercado de los chukis de Puente Camote De San Martín de Corres Para Julio César, Romero Valverde y esposa María Brujas, apunte Y para sus seguidos, Guillermo y Julio César Jr. ¿Y me faltarás tú? No sé qué hay que sentir Sin ti, si me dejarás tú Me moriría de amor ¡Ya no sufres, corazón! Sin ti, no sé qué haría mi amor Sin ti, me moriría de amor ¡Así! Mi, 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 mi amor La gente de Rico Collor Para ti y toda tu linda familia Gaby, Gaby, tú eres mi amor Gaby, Gaby, tú eres mi amor Si me dejarás tú, no sé qué haría yo ¡Ajá! Gaby, Gaby, tú eres mi amor Gaby, Gaby, tú eres mi amor Si me faltarás tú, me moriría de amor ¡Ey! Para la familia de Romero Rojas ¿Dónde está la pequeña? ¡Galasi! ¡Uy, uy, uy! Buena, Robert Pacheco El estilo es tuyo, mi hermano Y que mejor ha acompañado Por dos lindas mujeres Gaby, Gaby, tú eres mi amor Gaby, Gaby, tú eres mi amor Si me dejarás tú, no sé qué haría yo ¡Ahora! Gaby, Gaby, tú eres mi amor Gaby, Gaby, tú eres mi amor Si me faltarás tú, me moriría de amor ¡Salud! Máximo Vázquez La gente de Aguaral Inés Jerónimo Jorge Ufay Es la gente aéreo de Pacho Óscar Echevarría Claros Ya pues soy, ya pues soy Jorge Santiago Dilar ¡Ahora! ¡Vamos a la, vamos a la! ¡Mira que hoy está el trimestre de Raúl Pacheco! ¡Claro! ¡Eso sí! Un saludo especial para comerciales El guaranino El pasapayo Del señor Celedonio Romero Agurto ¿Dónde está la gente de Guajal? ¡Ey! 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 ¡Que siga la fiesta! Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Esta chiquita será mi amor Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Esta chiquita será mi amor ¡Vueltecita! Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Esta chiquita será mi amor Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Esta chiquita será mi amor ¡Vuelte, nuestro grande salido de Santa Catalina! ¡Buenos milagros! ¡Alejandra! ¡Para César Pacheco, claros! ¡Gracias! ¡Nuestros hermanos peruanos residentes en Italia! ¡Carmen Cortejo, de Córdoba! ¡Ahora! Para los grandes amigos de Nueva York Aunque, aunque no quieran combatir, no quieran que ser Aunque sea la fuerza ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor, Robert! ¡Contrólete! ¡Aunque sean malos! ¡Ja, ja, ja! ¡Por algo le dicen al cachirula del jolotor! ¡Por favor, amoroso! ¡Bah! ¡Rubia, cómo se va a la chica con Robert Pacheco! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ahí! ¡Ale! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡A, pa, pa, pa! ¡Sompequeadito! 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 ¡Sí, sí! ¡Vamos, Robert Pacheco! ¡Wabubo y Zumbilka! ¡Zumbilka y Wabubo! ¡Las dos chicas hermosas, cómo se baila con Robert Pacheco! ¡Con Robert sí! ¡Ale, bailaba con los angolositos, bailaba todos sin ganas! ¡Ahora! ¡Pero ahora con Robert, mírala, Dios mío! ¡Bah! ¡Ay, Dios mío! ¡Bah! 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 ¡Y los umbidibles ídolos chantallanos! ¡Feliz aniversario, Robert Pacheco! ¡Siem-pre! ¡Con los un imbatibles ídolos chantallanos! ¡Si, señor! ¡Cosa buena! ¡Cosa seria, amoroso! ¡Robert, qué alegría, hermano! ¡Ay, Dios mío, ahora sí me cansaba! porque su estilo de Robert Pacheco es un estilo jaranero. ¡Claro, jaladito! Por algo le dicen, el cantante de todos los tiempos.